Vamos con el fútbol sala, primera división, vemos los resultados y luego también vemos la clasificación antes de las imágenes. Jornada 22, Movistar Inter 5, Palma Futsal 1, Bodegas Juan Gil 2, Catca 6, Jaén 5, Río Navarra 1, Peñiscola 5, Burela 1, Plástico Romero Cartagena 7, Gran Canaria 2, El Barcelona 3, Ríos Renovables Zaragoza 3, Santiago Futsal 3, Levante 3, Imagina Gurpea 1, El Pozo 2. Después de los resultados, El Pozo se acerca un poquito al Barcelona, que empataba, le recorta dos puntos, por abajo Plástico Romero Cartagena, que sigue acercándose a la salvación, mientras que por desgracia Bodegas Juan Gil Jumilla, que sigue hundiéndose en la tabla en ese farolillo rojo de la primera división del fútbol sala. Vemos las imágenes, el partido del Pozo, novedad, se sentaba Josan en el banquillo, ya saben qué duda, está sancionado. Y luego, bueno, pues las bajas de Miguelín, de Cardinal, de Andresito y también de Mateus. Un partido complicado. Cuatro bajas importantísimas contra Amanda, ¿eh? Un ensayo de lo que va a ser la final de la Copa del Rey, porque se van a ver las caras de estos dos equipos, y El Pozo remontando se lleva un triunfo que tiene mucho mérito, sobre todo por las bajas, por las ausencias. La pista que es. Y por la pista y el rival, por todo. Y remontar un marcador. De Raúl Campos. Y este va a ser el de Bebe, que también define muy bien el cordobés, que la temporada que viene, ya saben. Debutó otro chico del Ciliado, Alberto García. Siete este año han debutado. Como adelantó Gregorio León, se va a marchar a Inter en Movistar. Del Pozo, pasamos a Plástico Romero, Cartagena goleada en la bombonera. Siete, dos y uno, tres puntitos. Epezó mal, empezó 0-2 perdiendo el Plástico Romero. O sea que parecía que otra vez iba a dar esa imagen de que la propia pista estaba peor que fuera cuando tiene que jugar lejos del pabellón. Pero todo lo contrario, en el minuto 11 recorta distancias y a partir de aquí fue cuesta abajo y terminó siendo un 7-2, la verdad que bastante contundente. Es una victoria muy importante para el conjunto de Juan Carlos Guillamón. Además en casa donde se tiene que hacer fuerte, donde yo me imagino que esta temporada pensaban que las cosas iban a ir mejor. Jugando en esa pista donde la gente aprieta tanto. Bueno, por lo menos han conseguido una goleada. Se reconcilian de alguna manera con la afición. Te situas a más ocho con respecto al descenso. O sea, yo creo que más o menos el Plástico Romero está cumpliendo con el objetivo. Y no vamos a tener, no parece, todo apunta que no vamos a tener un final de liga apretado. En cuanto a la salvación del equipo de Guillamón, que está haciendo una buena temporada. Mejor fuera de la bombonera, pero bueno, el partido de este pasado viernes lo reconcilio un poco con la afición. De momento, Argentina, el conjunto del Plástico Romero-Cartagena con el descenso. Y vamos a terminar viendo las imágenes del Bodegas Juan Gil-Jumilla, que caía en casa frente a Catgas. Un rival complicado, un rival muy incómodo. Y un equipo que sigue cuesta abajo y sin frenos. El conjunto de Juan Francisco Geal, que ya no sé si dais alguna opción de salvación. Porque mira que... Las matemáticas. Es lo único a lo que agarrarse. Porque las tiene aún, las tiene matemáticamente. Pero bueno, está desperdiciando la oportunidad al menos de hacer cosquillas a Vurela o Levante, que están en 15 puntos los dos. Creo recolar, Jumilla, tiene 5. Están a 10 de la permanencia. Sería posible, pero... Exacto. Ganar algún partido en casa, que aún no ha ganado ninguno. Desde muy pronto, ya con portero-jugador. Muy complicado, muy complicada la temporada del conjunto Jumillano. Bueno, y antes de marcharnos y hacer la pausa, que están preparados ya tanto Javi como Sebas como Fernando Vera, preguntaros por las situaciones del movimiento en el banquillo del Pozo. No es un movimiento como tal, pero lo lógico o lo que siempre se había hecho era que Francesc Rejón sustituía a Duda. Y en este caso es Josan, el entrenador del filial, el que da el salto y se pone al frente del primer equipo. Estas siete jornadas, seis jornadas que quedan. A mí me parece una buena decisión. Yo creo que Josan es un hombre que trabaja en el día a día de lo que es el primer equipo, porque además las bases del Pozo todos trabajan y vamos jugando. Sí, no, han dicho que son igual. Además, ahora mismo el Pozo B tiene muchísima presencia en el primer equipo. Yo creo que me parece una decisión acertada. Igual como que creo que no es lo mismo decir no me preocupa que no me importa. Hay una importante... Habla de las declaraciones de... Hay una importante diferencia entre decir ahora mismo lo que me preocupa es el equipo, que el equipo gane, que es lo que dijo Duda, y centrarme en eso, que es mi renovación, que es algo que ahora mismo no me preocupa, que decir no me importa lo que pide ser mi director deportivo. Si tú vamos rápidamente... Que eso en ningún momento lo ha dicho. Esta semana hablaba Francer Rejón primero, le preguntaban por la situación de Duda, por la renovación, ya saben que termina el contrato y Francer Rejón decía que, bueno, qué duda cabe, que la situación o los últimos saltos de cada dos... El lance de Duda con Mario Rivillol iba a tener peso, iba a tener importancia en la renovación o no del entrenador hispano-brasileño al frente del Pozo Murcia. Si al día siguiente hablaba Duda, se le preguntaba por las palabras de Francer Rejón y Duda decía que no le preocupaba... Se le preguntaba si le preocupaba esa declaración y él decía que no, que no le preocupaba, porque ahora mismo lo que le preocupa es el equipo y que no afecte al equipo, porque la pregunta es que te preocupa, si no le preguntas esa pregunta no te dice no me preocupa. Pero de ahí a que se ha dicho que ha faltado al respeto... No me preocupa, claro que no le preocupa. Que va a utilizar serio en la pregunta, pero yo creo que por mucho que hable la gente que está alrededor del Pozo de si se va a cargar a Duda, si Duda, si Duda, si los que quieren cargarse a Duda es lo del Consejo, lo de la Junta Directiva, es una decisión de Tomás Fuertes, que va a Tomás personalmente Tomás Fuertes por su relación personal con Duda. Creo que de ahí va a salir la decisión de... No, simplemente que a mí me parece una declaración interpretable, se puede malinterpretar, se puede interpretar como un recado a Fran Serrejón, yo no sé si lo es o no, porque luego él efectivamente explica a qué se está refiriendo, dice que está centrado solo en el día a día del equipo, y oye, no estaría además de forma natural que si no quiso decir eso, pues que lo aclarara, no pasa nada, repito, como algo muy natural en otra comparecencia pública, que lo aclare y punto. No, 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 sé que como luego viene Fernando, que lo ha puesto que estaban cenando de Tomás Fuertes, por eso. Fran Serrejón y Duda, es la misma cordialidad que han estado en los últimos 15, 18 años. Pues como está Fernando Berá ya preparado, en cuanto entre le preguntamos por eso, y hoy libráis los cuatro, así que os marcháis. Hoy me quedo yo contigo, venga, vamos. ¿Te vas a quedar o te vas a ir? No, yo me quedo. ¿Te quedas? Sí, sí, se quedó. Se quedó, que está castigado. Bueno, pues nada, yo pensaba dártelo libre. Está castigado. No, 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 no. ¿Nos vamos todos? Sí. Pues si te quieres quedar, te quedas, estás en tu casa. José, Carlos, Carlos, gracias, como siempre, la semana que viene. Fermín, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Y Joaquín, hasta el domingo que viene. Pausa y enseguida volvemos con baloncesto.